En la ciudad de San Juan, Puerto Rico, nació el periodista y escritor revolucionario Pablo de la Torriente Brau el 12 de diciembre de 1901. En busca de mejoras económicas, la familia llegó a La Habana en 1905, donde el padre montó un comercio de quincayas. El joven Pablo se inclinó por las letras y en 1930 publicó un cuaderno de cuentos, Batey, al tiempo que colaboraba en los órganos del movimiento estudiantil contra la tiranía de Machado. Entre sus obras se encuentran Presidio Modelo y El Realengo 18, relatos sobre los atropellos a las luchas políticas y sociales en Cuba. El líder revolucionario Antonio Guiteras asumió el importante cargo de secretario de Gobernación en el gobierno de coalición del presidente Ramón Grau San Martín el 12 de diciembre de 1933 como representante del ala revolucionaria de la revolución. La presencia de Guiteras en el llamado gobierno de los 100 días significó pasos de avances a la construcción de una sociedad más justa, más humana y más inclusiva. El dirigente revolucionario logró la nacionalización de las compañías de teléfono, agua y electricidad en manos de empresas de los Estados Unidos, mediante las cuales se extorsionaba al pueblo trabajador. Asimismo logró establecer la jornada de ocho horas, la maternidad a la mujer trabajadora y el salario mínimo. Más de 500 estudiantes de las escuelas de instrucción revolucionaria, las famosas EIR, subieron al pico turquino en la Sierra Maestra, guiados por el director nacional de este programa, Leonel Soto Prieto, el 12 de diciembre de 1960. Desde el día 7 de diciembre, el contingente estudiantil se concentró en el Caney de las Mercedes, donde recibieron clases sobre la lucha guerrillera en la Sierra Maestra y la necesidad de forjar un espíritu solidario y humanista. En la marcha hacia el pico turquino visitaron las Mercedes, Vegas de Jibacoa, Minas del Frío y el Jigüe, escenarios de memorables batallas libradas por el ejército rebelde. La presencia de los estudiantes de las escuelas de instrucción revolucionaria en el pico turquino simbolizaba el amor infinito a la causa de la libertad y a ser consecuente con los principios del marxismo-leninismo.